¡Mati! ¡Mati! Esta es lenta, pues mira, ya salieron a correr lento. 15. En este momento se están corriendo las cadujas, sería entre 500 y 4 planos varones. ¿Lento? Sí. ¿15? ¿No es el número? Van para 345. Pero son los primeros cien metros, puh. 31, 30. ¡Dale, Matías! ¡Dale, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡Mucha, nada, güey! ¿Por qué se cruzan, puh? Con mucho su madre. Es de Temuco. Tiene 4-2. ¡No! ¡No!